¿Caridad? ¿Caridad? ¡Ay! ¡Pero, muchacha! ¡Muchacha! ¡Que tú hagas el mar! ¡Muchacha que vine a curarme ya! ¡Ay, muchacha! ¡Pero si no hace ni 48 horas que tú estás operada! ¡Ay, mi amiga! ¡Ay, mi madre! ¡Qué bonita estoy! ¡Miren esto! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Uyeme, pero qué lindo te han quedado! ¡Cómo no! Susana, tú sabes que yo estaba allá. En realidad, ven para acá. Si te quedas allá, no puedes venir para acá. La gente no puede ver lo bien que yo quedé. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Me quité los pulsieros, Susana! ¡Qué lindo, qué emoción! ¡Ay, mi madre! ¡Cómo está Pedrito! ¿Qué? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está Pedrito? Pedrito dice que ahora tiene mucho cero, Pedrito. ¡Sí! ¡Un muchachísimo, Pedrito! ¡Qué bonita estás quedando, caridad! ¡Ay, mi madre! Mira, tienes muslos nuevos. Tengo huequito aquí. Y ahora tienes brazos nuevos. Ahora lo único que te falta es arreglarte el cuerpo. ¡Ay! Y dame todos los cortitos y pasármelo para acá, para la depresión. Para que se te quite la depresión. ¡Ay, Susana! ¡Estás feliz! No, pero no llores, no llores. No, no llores, sino con venta. ¡Ah, no llores, no llores! ¿Tú sabes qué después vamos a hacer? ¿Tú sabes lo que vamos a hacer después? ¡Ay, mi variada! ¡Después vamos a celebrarlo! ¡Ay, sí! Yo sueño como ese día, Susana. Yo veo con un traje bonito, así caminando. ¿De qué color tú te quieres vestir? Bueno, a mí me gusta el pink. No. No. Me gusta coral, coral. ¡Ay, el coral! Me gusta el coral. Es un color bonito. Porque me realza los ojos. Claro, porque te va a quedar bien con tu piel, con tus ojos. Sí, yo conocí a Perito vestida de coral. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, mi madre! ¡Qué contenta! ¡Qué bonita que es! El doctor Fabián, mira lo que me hizo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y lo bien que te portaste! ¡Y lo bien que te portaste! Yo soy una paciente muy bien portada, Susana. ¡Muy disciplinada! ¡Muy disciplinada! ¡Es que no duele! ¡No! ¡Es que la anestesia local no duele! ¡La gente dice que me va a doler! ¡Tú sientes que te están haciendo algo ahí, pero! ¡Yo dicen que canté, que yo canté! Es que si no, no hubieras podido estar como estabas tú, riéndote, haciendo cuentos, cantando. Claro que le dieron unos calmantes, que ahora ella no se acuerda mucho de lo que hizo, pero cantó como una ola, bailó, balé, de todo, de todo hicimos. ¡Ay, mi madre! No, yo lo voy a ver ahora, porque todos pueden encontrar ese video, Susana. Ahí en Facebook, en todos los Facebook. Mira, en el Facebook de Rosa Vasconcelo, que es esa, la manager que se parece mucho a ti. Que se parece a mí, sí. Esa, esa se parece a ti. Sí. La puedes encontrar en Susana Pérez My Cosmetic Surgery. Lo puedes encontrar en Armando Labrador. Lo puedes encontrar en Junia Rodríguez. En todo eso. Ahí en la página web también. Ya lo subieron, ¿verdad? Ya lo subieron en el canal de YouTube. Cántalo para que se te pegue. En todos esos lugares lo puedes encontrar. Y vas a ver la cirugía de caridad completica en vivo. Y todos los comentarios. Mira que hubo gente que te deseó suerte, que te deseó que todo saliera bien. Bien. Ay, qué linda la gente que quiere a uno. Hola, mis amigos. Bueno, menos mal que ustedes estaban apoyándome desde donde estaban, ¿no? Ajá. De la calle, de la carretera, de Alemania, de Italia. Tus amigos, tu familia, todo el mundo estaba. Ay, qué linda. Tus hijas, Margarita. Margarita, tu viejito de tiempo. Ay, Margarita. Margarita estaba ahí, Julito. Ajá. Ay, qué lindo, mis hijos. Bueno, gracias a toda esa gente. Van a seguir viendo cosas, porque esto no termina aquí. No, ¿qué? Es con pesora. Es con pesora. Ay, cariá, cuqui, para rato. Así mismo. ¿Y dónde? En My Cosmetic Surgery. ¿Y cuál es el número? 3 0 5 2 6 4 9 6 36. Y cántalo para que se te pegue. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. No te muevas tanto. Ay, mi madre. Ay, mi madre. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. 3 0 5 3 5 6 0 5 6 6. 3 0 6 2 7 6 7 7 7 7 7 6 8 20. Gracias.